México es tierra de leyendas. De hecho, probablemente sea el país de habla hispana, con la tradición más rica y variada. Las criaturas sobrenaturales, lugares embrujados y personajes con un trasfondo misterioso y muchas veces oscuro, son algo muy común en la tradición mexicana. De entre todas las criaturas que habitan en la noche en este país, probablemente una de las más frecuentes en las historias que se transmiten de generación en generación y que llegan a todos los rincones del país azteca, sean los Nahuales. Sin dudas, se trata de los más populares y junto con las brujas, quienes mejor se han adaptado a los tiempos modernos. Curiosamente, esta capacidad de adaptación y de supervivencia a los cambios del entorno y la cultura es un reflejo de los poderes que se atribuyen a estas criaturas. Los Nahuales son seres mitológicos complejos, que no parecen tener una sola raíz o características determinantes, como en la mayoría de los casos en que lo ancestral y lo popular se combinan. Solo llegan hasta nosotros historias contrastantes, de las que apenas conocemos en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche Como sugerimos anteriormente, la leyenda de los Nahuales ha llegado hasta nosotros desde la época prehispánica y ha perdurado a la par del desarrollo de la sociedad mexicana. No importa que las grandes ciudades hayan reemplazado a los inmensos espacios abiertos, probablemente se deba al gran valor que la sociedad mexicana da a la familia. De esta manera, las experiencias y relatos de las zonas rurales se abren paso de boca en boca hacia el asfalto y los grandes rascacielos. Referirse a los Nahuales es referirse a los miedos ancestrales y a los temores cotidianos de toda la sociedad. Según la tradición antigua, se cree que cada hombre está acompañado por su espíritu primitivo o espíritu natural, también llamado Nahual. En cada uno de nosotros existe la capacidad de conectarse con ese espíritu y una vez logrado ese contacto, al igual que en todas las grandes tradiciones culturales de la humanidad, el bien y el mal se colocan en la balanza de la libre elección. Quien haya conectado con su espíritu ancestral y sea de naturaleza bondadosa, podrá obtener poderes que le permitan ayudar y sanar a los demás. Por el contrario, si quien accede a los poderes que le brinda el plano espiritual, elige el camino del mal, se convertirá en una criatura atemorizante, que podrá recorrer las noches para saciar sus más bajos instintos. Es en este punto donde la tradición se divide. Por un lado, existe la creencia de que el Nahual es un hombre común que ha accedido a los poderes sobrenaturales por pacto demoníaco o hechicería blanca. Pero hay una segunda vertiente que asegura que el Nahual es una entidad en sí misma capaz de tener una voluntad y principalmente ejercer la maldad. Los Nahuales y las brujas parecen estar emparentados, ya que en las historias de brujas es común representarlas transformándose en animales. Pero la leyenda está bien definida en el imaginario azteca. Una de las características principales de los Nahuales, y que proviene de las versiones más antiguas de esta historia, es que se mueven durante la noche. Los pueblos prehispánicos creían que el Nahuali se comportaba de esta manera, por lo cual eran llamados hombres búho, aunque las brujas por lo general son representadas transformándose en animales voladores, generalmente grandes pájaros negros, que suelen tener pelo en lugar de plumas. Los Nahuales tienen la capacidad de transformarse en una gran variedad de animales, como caballos, sopilotes, lobos, coyotes, burros o ranas, pero siempre conservando un aspecto de inteligencia y malicia que los hace sospechosos. Otro punto común con otras especies de cambiaformas, incluidas brujas y hombres lobo, es que cuando el Nahual regresa a su forma humana, muestra las mismas marcas y heridas que sufrió cuando estaba en su forma animal. Cuando el Nahual es un hechicero malvado y debe regresar a su forma humana, se dice que debe llevar con él un cinturón de piel y una prenda usada para poder revertir la metamorfosis. La leyenda más popular acerca de los Nahuales proviene de Tlaxcala. Existen dos versiones, pero ambas se desarrollan en el municipio de Santa Ana, Chihuaténpan. La primera de estas historias habla de dos hombres que durante una fría y oscura noche de invierno salieron a beber a una taberna, entre bebidas y festejos. Perdieron la noción del tiempo y debieron emprender el camino a sus hogares ya muy tarde en la madrugada, cuando se encontraban a mitad del camino, en una zona apartada. Un gran animal le cerró el paso, a pesar de la oscuridad, creyeron reconocer en la enorme silueta la figura de un lobo de proporciones no naturales. Estos hombres habituados a la noche, las peleas y los peligros del monte, iban armados con revólveres. Cuando la figura que les había cerrado el paso avanzó hacia ellos, en actitud amenazante, no dudaron en sacar sus armas y efectuar varios disparos. La criatura no cayó ante las balas, pero los hombres sí pudieron observar con claridad que uno de los proyectiles había impactado de lleno en una de las patas del lobo. Al ser herido, el enorme animal huyó hacia la oscuridad del monte. Fuertemente impresionados, los dos hombres se marcharon por el camino hacia la taberna, donde pálidos y asustados, se dirigieron hacia el dueño para contarle lo que acababan de enfrentar a pocos kilómetros del establecimiento. En ese momento, cayeron en la cuenta de que el dueño de la taberna no les creía. Pero contra todo pronóstico, el hombre asintió y procedió a contarles lo que sabía acerca de la criatura que los había atacado en mitad de la noche. Según era de público conocimiento en la región, la identidad del monstruo era bien conocida. Se trataba del hombre más rico del pueblo, de quien se decía que había cerrado un pacto con el demonio, primero para volverse rico, y luego para que su riqueza aumentara sin pausa. Así fue como el diablo le otorgó el poder de convertirse en animal, para poder merodear en los terrenos de la zona y robar impunemente el ganado de los demás, para llevarlo hacia su propia hacienda. La segunda versión de este relato cuenta sobre un grupo de cazadores que se internaron en la espesura en busca de una presa de mayor tamaño que las que podían obtener en la llanura. Durante esta expedición de caza, uno de los hombres se quedó atrás del grupo, al ver una sombra indefinida que parecía seguirlos escondiéndose entre los árboles. Esta sombra tenía la forma de un animal, pero de un tamaño mucho mayor al de cualquiera que habitara en esos bosques. Al alertar a sus compañeros, y ya puestos todos a observar las sombras del bosque, uno de ellos logró una visión clara de su perseguidor. Se trataba de un enorme perro negro, que no parecía asustado por la presencia de los cazadores, al contrario, los observaba fijamente desde una distancia prudencial. Al ver que el enorme perro no se espantaba, dedujeron que estaba domesticado y decidieron capturarlo para llevarlo con ellos de regreso, ya que un animal de esas características sería de gran utilidad en las futuras expediciones de cacería. Pero no todo fue tan sencillo. Al acercarse, el animal comenzó a mostrarse agresivo ladrando y gruñendo. Fue recién en ese momento, cuando los hombres notaron que la mirada del perro transmitía un claro sentimiento de furia, mucho más intensa de lo que una bestia normal podía transmitir o expresar. Al notar esto, los cazadores cambiaron por completo sus planes, al advertir que el enorme perro era una peligrosa amenaza. De manera que sin dudarlo, levantaron sus rifles y le dispararon. Una vez más, al igual que en la versión anterior, las balas no causaron heridas mortales, pero sí una de ellas impactó en una de las patas traseras del perro negro. Inmediatamente, el animal huyó, y los hombres partieron tras él siguiendo los ruidos que causaba en la espesura y las manchas de sangre que iba dejando a su paso en el suelo y en la tupida vegetación. Luego de una hora y media de perseguir a la bestia herida y para sorpresa de los cazadores, se encontraron en medio de un claro en el bosque que ninguno de ellos conocía. Allí, en medio de la nada, pudieron ver una rústica cabaña levantada al otro extremo del claro. Para los cazadores, resultó evidente que el enorme perro negro se había refugiado en la propiedad. Convencidos de que el animal era salvaje y peligroso, se dirigieron hacia la puerta de la cabaña para alertar a los propietarios de que una bestia salvaje rondaba por la zona. Al golpear la puerta de la cabaña, escucharon ruidos del otro lado, pero todavía pasaron varios minutos hasta que alguien abrió la tosca y vieja puerta de madera. Quien los había recibido era un hombre mayor, de aspecto antiguo, quien al escuchar lo que los hombres tenían que decirlos tranquilizó asegurándoles que ningún animal como el que ellos describían se había acercado a su propiedad. El hombre observó al grupo con interés y se hizo a un lado, abriendo más la puerta para invitarlos a pasar y recobrar el aliento. Apenas entraron, los hombres no tardaron en notar algo fuera de lugar. En medio del desorden de la humilde cabaña, pudieron ver objetos de valor, joyas y elementos de mobiliario que desentonaban fuertemente con el lugar. Pero esto no fue lo que los aterró, sino el hecho de observar que el hombre cojeaba y que alrededor de su pierna podía verse un apresurado vendaje, empapado de sangre fresca. El final de la historia es muy similar a la primera versión. Los cazadores regresaron al pueblo y cuando comentaron en una taberna lo que habían visto, fueron puestos sobre aviso de que se rumoreaba desde mucho tiempo atrás que aquel campesino, que vivía aislado en medio de la nada, era en realidad un agual, que había hecho pacto con un demonio a cambio de riquezas. Estas historias nos hablan de una criatura sobrenatural y de su relación con las personas comunes. Es lo que ha llegado hasta nuestros días y es la modalidad que más aceptación y popularidad tiene en la actualidad. Sin embargo, las tradiciones mesoamericanas hablan de algo más profundo. Según las versiones más antiguas, los nahuales no solo eran capaces de convertirse en animales, sino que se encontraban en una situación tan próxima a las fuerzas de la naturaleza, que incluso llegaban a transformarse en fenómenos meteorológicos, tales como huracanes, tormentas eléctricas y vendavales. En la actualidad y a través de las redes sociales, se han difundido numerosos videos que pretenden haber captado en cámara a estos seres, muchas veces en mitad de su transformación. Más allá del evidente fraude detrás de estos metrajes, la leyenda de los nahuales continúa viva, y aunque habla de un evento mágico o sobrenatural, pareciera tener su raíz en la condición humana. Y es que al hablar de un pacto con lo sobrenatural, y de la posibilidad de elegir si ese poder será utilizado para el bien o para el mal, la leyenda del nahual exagera la dualidad del espíritu humano. El hecho de que el nahual finja durante el día, tener una vida completamente normal, igual a la de sus vecinos y familiares, para rebelarse por las noches como una criatura maligna, que comete actos terribles, parece hablar de un temor mucho más común. Un temor, que no es otra cosa que el de sentirse traicionado en la comunidad por un miembro de la misma, y que finge bondad y normalidad, pero que oculta terribles apetitos. Incluso en las ciudades modernas de todo el territorio mexicano, hay colonias enteras, que se han visto alteradas por presencias inexplicables, presencias que se han atribuido a los nahuales, y que han tenido incluso su espacio en la prensa. Los nahuales pueden ser seres peligrosos. Quizás alguna vez hasta nos hemos topado con alguno, sin darnos cuenta. Y más allá de si se cree en ellos o no, lo mejor es no meterse en esos terrenos, pues podríamos llevarnos una gran sorpresa. Probablemente alguno de los presentes que se encuentran viendo este video ha tenido alguna experiencia de este tipo. Si es así, me gustaría que lo compartieras y por qué no, contar una nueva historia en medio de los fragmentos de la noche. Dulces sueños.